¿Cómo le pareció el partido? Sobre Chicó, en el primer tiempo Patriotas fue superior, pero desafortunadamente los cambios que hizo el técnico de Chicó lo confundió mucho la defensa de Patriotas y llegaron al empate, pero para Patriotas un buen resultado porque sigue metido entre los ocho. ¿Y piensa que puede clasificar entre los ocho? Yo estoy seguro que sí, que clasifica entre los ocho y tendremos aquí un octagonal por primera vez con Patriotas. ¿Es un aficionado? ¿Su nombre? Muchos montañeres. ¿Cómo le pareció el partido? El primer tiempo fue de nosotros, los del equipo de Patriotas, el segundo tiempo ya dentro más me he armado Patriotas y fue del Boyacá Chicó. Fue un tiempo para cada equipo. Bueno, ¿qué piensa? ¿Para qué puede estar Patriotas en esta ocasión? Tenemos la posibilidad hoy, tenemos toda la opción de que podemos entrar entre los ocho mejores para el octagonal. ¿Cuál es el jugador que más le ha visto de Patriotas? Está Rivas, está Alan Navarro, que tiene sus chispazos, está... bueno, la mayoría de los jugadores en sí están enchufados con el equipo. ¿Y al que le quisiera pedirle algo, que se comprame un nota más con el equipo? Hay unos jugadores pues que a veces no la sudan y son pecho frío, como Alan Navarro, él tiene sus chispazos, él es buen jugador, pero él es pecho frío. Muchas gracias. Gracias.